Reventando manos un viernes. Espectacular. La que te va a caer es poca. La que te va a caer. La que te va a caer. Bueno, ya de primeras. A ver, rango. Ramitas actual. No, voy a soltar un factor ahora mismo. Ese kickoff. Mejor que el de Rodri. Que rango de ramas. Ah, pues no se. Por ahora ya, un par de challenges buenos. Con rota, tal. Por el brillo y tal. Champion 2. Es champion 2. Bueno, challenge decente. Llega Liri. Mira, le pone buena. La ha puesto buena. Pero la ha puesto buena. La ha puesto buena de antes, no? No, no, no. Ha sido cuando la ha fallado. No, la ha puesto buena cuando ha hecho el pase. ¿Ha visto? Ha confiado, eh? Ha confiado. Vale, no pasa nada. Vale, te ha gastado mucho nitro. He cortado el compi. Un fake por aquí. Un flick de mierda. Que puta suerte de último bus. No, esto es Hero Brainded. Este es Hero Brainded. Este es Hero Brainded. Este es una puta mierda, Ramitas. ¿Sabes? ¿Por qué cojones te giras ahí? ¿Qué haces? Mira tu compañero donde está. No, pero justo se ha girado y justo lo ha visto. Ya aquí, gírate. Pero hay que gira para otro dado. Aunque aquí la tienes, pero esto no acaba en nada. Claro, es una mierda, te ha gastado nitro, tal, no sé qué. O acaba en gol, no he dicho nada, Raman, muy bien hecho. Acaba en gol porque vosotros son parafélicos, he tirado en dos, mira. Bueno, buen bloqueo ahí, bien. Este es un giro de mierda, ya está, ya lo he dicho. Es gol, pero es un giro de mierda. ¿Vale? Aquí se sueltan pactos. A ver cómo sigue en máquina. Nada. ¿Por qué te ha gastado tanto nitro de seguir? ¿Me lo puedes explicar? No, claro, o sea, el nitro aquí, toca yo. El nitro aquí, no puedo hacer eso. Tienes 33. ¿Cómo? Tú piensa una cosa. O sea, te has gastado 33 de nitro prácticamente para seguir. ¿Cuánto? En plan, a ver, Raman, tú piensa una cosa. Si tú además da el flick como lo da, va a pillar inercia y va a acabar muy pegado. Entonces, si sale un saque random, la va a liar fuerte. ¿Vale? La va a liar muy fuerte. Entonces, claro, aparte que te gastan nitro y en plan el coche, pues, pilla más inercia. Entonces, claro, va a acabar, por ende, peor aún de lo que pueda acabar. Entonces, no hagas eso. Obviamente, ese juego es una puta mierda que te ha gastado en nitro. Pero bueno. No es una mierda, porque claro, ahora tiene aquí 20 y bueno, lo has dado porque lo has querido. Lo has dado porque Jesucristo aparecía, de hecho, que vas a dar con la ruedilla, ¿eh? Pues que madre mía, tremendo mierdón. Vale, te gastan mucho nitro, pero bueno. Ahí ese salto sobra, así como dato. O sea, ¿por qué cojones haces ese salto? Porque para frenar, o sea, para hacer ese salto no lo haces, va lentito y está bien posicionado, ¿sabes? Aquí te frenas, te giras, tal, no sé qué. Sobra ese salto, ¿vale? Bien, ahí, toque de mierda de tu compañero. Buena posición, mal vuelo. O sea, no sé por qué vuelo. Buena posición, pero mal vuelo, correcto. En plan, el vuelo es que además que has hecho literalmente vuelo tortuga, ¿no? Sí, vuelo, vuelo... Me refiero, podría haber ido normal meterte por debajo del balón, digamos, y subirte a la pared. En plan, haciendo un toque. Es que aquí vuelas de antes, o sea, no tiene sentido. ¿Para qué? Si está cayendo, ¿para qué vuelas? Claro, claro. Bueno, pero no está gastando nitro, ¿eh? Punto positivo para él, que coge patch y no se los gasta instantáneo, porque casi todos partidos, todas riples que han avisado, patch que pilla a un tío, patch que se los gasta. Eso es verdad, eso es verdad. La mitad no... Uy. Bueno, ahí, cuidadito, cuidado, ¿eh? Uy, uy. Pero buen toque, ¿cómo se nos daba que era viernes, eh? No, muy bien, ¿eh? Uy, 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 uy. No, no, no. Sacando los pasitos prohibidos, ¿eh? Mira, lleva tanto tiempo para sacarse una ranked que ha pasado la mejor que tiene. Te lo digo. Ah, no, también te digo, eh. A lo mejor es que es de 400 que sale. No, no, no. Me te digo, el nombre, el nombre gana mucho. El nombre gana mucho, el nombre gana mucho. ¿De boss 1777? Bueno, aquí como humildón, la verdad. Ahí, bueno, ¿ves? Ahí se puede rotar un poquillo más abierto y pillar los pads, claro. Es su cariño. O sea, rota muy cerrada por el centro y no pillas los pads que podría haber pillado y poner en segundo palo. ¡CORAZO! Y que tu compañero hubiese ido, seguro. Y tú quedarte en segundo palo, lo que pasa es que, bueno. A ver, no, efectivamente. O sea, tú ahí, pillas este pad, pillas el de los lados, te abres, aquí te tienes que abrir. Tienes que pillar este, ¿se ve el cursor? Sí, este y este. Sí, se ve. Y te pones en el backpost. Y ahí tiene que ir tu compañero. Pues si se la come, pues tienes que estar tú listo para llegar. ¿Qué pasa? No coges ni un pad, te abres mal y ¿qué haces? ¡CORAZO! Yo creo que llegaba, eh. Yo creo que llegaba. Llegar llegaba, pero bueno. Llegar se la paga. No, no. Digo su compañero. Ah, no. No, pero creo que... Su compañero llegaba. Sí, sí. Pues que sí. Dale, tal. Coges nitro. Dale. No, metes pepo. Yo hubiera dribleado ahí. Pero bueno, un pepo tampoco me parece mal porque hay que valorar que eres champion 2, ¿sabes? Ese vuelo la verdad es que no lo hubieras hecho. Eso es una puta mierda. Exactamente. Ahí, ¿por qué saltas? Tienes 15 de nitro. No vas a llegar. No vas a llegar. Te ha gastado el nitro y estás en una posición de mierda. Pero bueno. Lo que me gusta es que pad que pilla no se lo gasta instantáneo. Y eso es algo positivo que muy poca gente sabe hacerlo. Y mira que es algo fácil. No, muy poca gente sabe hacerlo pero por no darse cuenta realmente. Pero porque no se da cuenta. Literalmente. O sea, hay mucha gente que pilla el pequeño y automáticamente se lo gasta. O sea, Ramitas prácticamente no lo hace. Al menos este partido. Eso es algo muy positivo. Y hay que valorar también que está en play. Cuidado. Vale, no. No es una mierda de valorar. Yo en play llegué a dos mil y pico. No te contamos. Vale tío. ¿Puedes respetar a Ramitas? ¿Puedes respetarlo por favor? No, pero es que literalmente aquí estoy viendo comentarios como que si play fuera una mierda. Me refiero. No, no. Lo es. Pero muy jugable. O sea, incluso 30 FPS da igual. Todoroso eso. Eso es doloroso. No me ha gustado eh. Pero bueno. Creo que es más culpa de tu compañero que tuya. Vale. Bueno, no me parece del todo mal eso. Ahí tenías tiempo de ir a por bus. La verdad. Lo deberías haber pillado. Ahí al menos haces fake. Haces un buen 50 y tal. Ahí rotación de mierda. Tienes que rotar para el otro lado aquí. ¿Vale? Por dos motivos. Uno. Porque estás viendo tu compañero. Tu compañero que tiene que ir al balón. Si tú te metes en medio te va a chocar. Algo lógico. Tú ahí. Te giras para el otro lado y coges pequeños. No te metes aquí que no hay ni un pequeño. Hay uno solo. Si tú giras para el otro lado pillas uno, dos, tres, cuatro, tal. Y aquí. Si te giras para el otro lado. Aparte de que empujas a tu compañero. Bueno. Te empuja a tu compañero. Porque te pone 200 pero es culpa tuya. Tendría solo 12. También para el otro lado no modesta. Y encima tienes 40. El otro lado tiene un problema. Y es que. Lo he visto ahí en el chat. También. Están fijaos. Da mucho el flip. ¿Qué pasa? Es lo que te he dicho en el saque. Si tú das el flip. Le pillas inercia innecesaria. Y vas muy para delante. Y a lo mejor. Pues bueno. La lía fuerte. La posición. Claro. Eso lo tienes que mirar. Muchas veces da un flip. Pero lo que me gusta mucho de ramitas. Bueno. Ese es skidishu. A ver. Ese es skidishu. A ver. Ese es skidishu. No. Pero digo. O sea. Aquí no va a llegar. Hombre. A ver. Antes que ese tío no llegue. A ver. Bloquear las bloqueas. Yo no me hubiera tirado. O sea. A ver. Es lo que voy. Que yo no me tiro. Yo ahí no me tiro. O si me tiro. Me tiro folladísimo. ¿Qué pasa? Que el tiempo que tarda. En inclinar el coche. Para pasar el vuelo. Creo que tarda un segundo o dos. Mira. Hace el doble salto. Y ves. Lo que tarda en inclinar el coche para arriba. Perdón poquillo. Si hubiera saltado el tirón. Y hubiera inclinado el tirón. La bloquea. No sé si me hubiera tirado yo. Puede que sí. No. Que confío más en mí mismo. Pero. Ese es un vuelo. Es skidishu. A ver. Otra cosa. Aquí. Es una mierda rota. ¿Para qué rotas hacia el balón? Pregunta seria. ¿Qué haces ahí? Rotas hacia el otro lado. Coge este pequeño. Este pequeño. Este pequeño. Te pones 40 atrás del tío. Ya está. O sea. Ahí. Te gastas todo nitro. ¿Para qué? Para hacer absolutamente nada. Tienes 12. En cambio. Si hubiera rota para otro lado. Estarías posicionado mejor. Y con 40 de nitro. Vale. Bueno. Toque. Sin más. La verdad. Coge el nitro. Bien. ¿Ves? Aquí lo haces bien. Te pones atrás del compi. Ahí deberías dejar. Ese balón. Yo lo hubiera dejado. Porque. Aquí. Adelantamiento por la banda omo. Si. Ahí. Yo lo hubiera dejado. Al compañero. Porque aquí te pones tu medio. Y el compañero la sigue. En cambio aquí. Es una puta mierda. ¿Sabes? Claro. O sea. Con ese toque se le ha regalado a los otros. Básicamente. En el mano de tu compañero. Porque bueno. Porque estas en champions no. Pero. Vamos a ver. Y ahí. Aquí. Aquí tienes que interpretar. Que no hay nadie. Yo ahí lo veo. ¿Por qué? Porque ves que este tío se esta yendo para atrás. Y este tío se lo acabas de ganar. O sea. No va a estar ahí en pared el tío. Tienes tiempo. Entonces ahí te tomas tu tiempo. Tal. No se que. Aquí literalmente se lo has pasado al rival. Y no gol porque tu compañero ha llegado de medagro. ¿Vale? Tal. Ay no. Me parece bien. Aquí dribleas. Importante. Muy bien ahí dribleando. Ese salto. Ese salto. Innecesario. No. Pero aquí lo hace bien. Aquí lo hace muy bien. Porque cualquier campeón 2-3. Hubiera metido pepo. Y buena suerte. Aquí muy bien eh. Dribleando. Muy bien. Y luego un 50 bueno. Además. Necesito turbo. Ahí tienes que pillar pads. Pero no puedes ir ahí. Y estar con 12. Tienes que moverte. Más o menos de la misma posición que has estado. Pero pillando pads. Y ahora estás pillando. Pad que pillas. No te gastas. Aquí empiezas a paniquear un poco eh. La verdad. Pero bueno. Terminas saliendo bien tal. Coges nitro. Aquí rota bien. Esperas a tu compi. Bien. Aquí aguantas bien. Porque tu compi esta atrás. Osea adelante perdón. Aquí lo hace muy bien. Bueno. Esto ya es. La decisión es buena. Es buena. Pero la ejecución no. Pero la ejecución no. ¿Sabes a que me refiero? Es una puta mierda de 50. Pero la idea es buena. Osea. De que tengas que aguantar ahí. Es buena. Osea. Es lo que tienes que hacer. Osea. Aquí que no te tires del tirón. Me parece correcto. Me parece la decisión acertada. No hay bien. Aquí. Fake challenge. Aquí también. Decisión acertada. Pero luego ahí. Pues cagadita encima. Pero. Y esto aguanta el salto. Y es para el 50. Si. Ahí bueno. Se cagó un poco encima la verdad. Pero bueno. No está mal. La idea es buena. La idea es la correcta. Tal. No creo que se haga un doble. No. No. Amazing shot. Buen tirito. Ramitas ahí. Vale. Gastas a cañón de nitro para seguir. No gastes tanto. ¿Vale? Así como dato. Si. Primeras. Ah. Vale. Vale. Tal. Buena. Lo haces bien ahí. Bien aguantado. Aguanta muy bien los 50. Me gusta. Ah. Bueno. Voy a vida. Es un poco criminal. Pero bueno. Ahí aguantas. Tal. No sé. Ahí lo haces bien. El boost. Tiempo. La comes. Metes un pase ahí. Un poquito. Un poquito tinky winky. Eh. Un poquito. Ahí. Otra vez. O sea. Aquí. No hagas eso. Mira. Aquí ya sabes que te va a robar el boost. ¿Vale? Tienes 15 de boost. Vas a pillar estos 12. Y vas a pillar. En vez de ir ahí. Vas a pillar este. Este del cursor. Vas a tener 30 de boost para hacer challenge ahí. ¿Qué pasa? Que bueno. Te da un derrame. Derrame en champion 2. Y haces esa puta mierda. ¿De qué sirve? De absolutamente nada. ¿No? ¿Qué pasa? Que el otro compañero. El de compañero. El de azul. Bueno. Se caga un poco. Un poco encima. Te va a engañar. Pero bueno. Coges patch. Tal. No está mal ahí. Ahí lo haces bien. Aguantas bien. Ahí te gastas mucho nitro. Esto que la podría haber controlado yo creo. Claro. Y no gastarte el nitro. Y ahí tienes que rotar. O sea. ¿Cuál es tu finalidad? ¿Por qué te quedas ahí con cero de boost? Aquí tu puta función ya está hecha. Vete. Aquí. Exacto. Aquí no te quedes ahí. Vete. Vete a tu amor por culo. Que nadie te quiera ahí. ¿Sabes? Rotas tal. Imagínate que tu compañero se tira. Le hacen un face y tal. Olete para el otro. Claro. Lo que pasa es que bueno. Un buen challenge. No creo que metas otro ¿no? Bueno. A ver. Eso es skill issue. No puedo hacer nada. Movimientos raretes. Movimientos raretes. Se pone para ayudar un poquito ¿eh? No. Esto ya es disrespect. Completamente. Vale a ver. Va duración. Va duración. Honestamente. Tramitas. Pasé champion 2. Me ha sorprendido. Me ha sorprendido. Me ha sorprendido. La verdad que bien. Vale. Lo que me gusta mucho que haces es. Sabes cuando aguantar. Y los pads que pillas no te los gastas del tirón. Que eso lo hacen muchísima. Pero muchísima gente. Entre ellos por ejemplo Rostri. Que hemos visto antes. A ver. ¿Qué pasa? ¿Rotar? Bueno. De rotar no te la sabes. Las cosas como son. La verdad. Pero bueno. Eso ya lo vas a ir aprendiendo a medida que vas jugando. Claro. Cosa mejora. Me parece. Cosa mejora. Cosa mejora. Rotación. Clarísimo. Y sobre todo. Sobre todo. Un nivel individual ¿sabes? En plan un poco. Tomar. Tomar la decisión correcta. Tomar decisiones. Un poquito más. Velocidad. Sobre todo los vuelos. Pues empieza el vuelo. Y empieza el resto. Eso es verdad. En vez de ponerte a lo mejor por arriba. Eso es. Sí. A ver. Para mí. Yo te doy. Un 8 y medio sódido. Para ser champion 2. La verdad. 8 y medio. Y para mí. Me dices que eres GC. Y me lo creo. La verdad. Mira que ramitas. Y me has llamado gilipollas antes. Pero hay que ser honestos. En esta vida. No. 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 No.